Hola, 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 hola. Ya están llegando. Bienvenidos. Hola, hola, hola. A ver, vamos a ver nada más para que los escuche yo a ustedes. Hola, 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 hola. Dejen poner el sonido aquí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. ¿Están listos para ver magia? Sí. El chacaleo, que ya estamos empezando. Para los que falten, vamos a poner el chacaleo, que ya estamos empezando. ¿Cómo hago? Hola, hola. Ahí sí, ya está. Ya empiezan a aparecer todos. Vamos a dar unos 10 segundos más para iniciar. ¡Uy! Vamos a ver quién más viene. ¡Eso! ¿Ya empezamos? ¿Están listos? Sí. Sí. Vamos a ver quién más viene. Van entrando, van entrando, van entrando, van entrando. A ver, ya están entrando. Vamos a esperar un poquitito para que lleguen todos. ¡Hola! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Hola. 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 Arriba. Hola. 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 A ver, creo que ya están todos. Vamos a ver si ya están todos. Ya están listos todos los participantes. ¡Sí! Vamos a empezar a hacer una que quieren ver magia. ¡Sí! ¡Sí! Después vamos a ver magia. ¿Qué usa un mago en la cabeza? ¿Dónde? Un sombrero. Un sombrero. Aquí está mi sombrero. Mi sombrero de mago. ¿Qué ven adentro de mi sombrero? Nada. 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 ¿Qué aparece adentro de los sombreros de mago? ¡Conejo! 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 ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Aquí está! Rito Bolillo, mi conejo aquí para que vean a Rito Bolillo ¿saben por qué se llama Rito Bolillo? no ¿saben por qué se llama Rito Bolillo el conejo? se parece bonito está bonito ¿verdad? y yo me pongo mi sombrero me estaba diciendo que lo que... les estaba comentando que lo que... yo creo que mejor me voy a quitar mi sombre mejor me quito mi sombrero y ahora sí vamos a hacer magia porque aquí tengo mi libro de magia este libro de magia ¿quieren ver qué dice mi libro de magia? ¡se quema! ¿qué pasa? ¡se quema! ¡se quema! ¡se quema! ¿dónde? ¡se quema! este magia es de oro es como si... dice que los que... que nacieron entre el 4 y el 6 de enero nacieron el 5 pero mejor cierro mi libro de magia ahí está y les voy a enseñar algo más de magia ¿quieren ver más magia? ¡sí! les voy a contar un cuento ¿les gustan los cuentos? ¡sí! les gusta el cuento de una niña una niña que estaba muy triste ¿saben por qué estaba triste? porque no estaba contenta era una niña que era muy pobre muy pobre muy pobre era tan pobre que sus choferes eran pobres 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 los que cuidaban los que cuidaban los yates que tenían a Acapulco eran pobres 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 los que alimentaban a sus caballos eran pobres 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 era tan pobre que su pantalla de televisión de 90 pulgadas 4,4 ¿qué creen? era en blanco y negro ella quería una casa una tele a color si veía esta casa la veía sin color y si veía este árbol lo veía sin el árbol por eso esa es la casa ¿esto qué es? el árbol el árbol casa el árbol casa el árbol la casa el árbol la niña tampoco me digan así estaba tan triste la niña que decidió guardar su televisor y no verlo más hasta que tuviera colores y dijo la niña me voy al parque a ver qué chuché de pachagua con techo al llegar al parque se ve al arco iris y dijo oh los colores que necesito para mi tele se acercó al arco iris y le dijo arco iris me das tus colores ¿qué creen? que le contestó nada porque los arco iris no hablan y empezó hasta acudirlo sobre el televisor ven cómo pasan los colores ¿verdad? empezó a acudirlo ¿qué creen? hasta que dejó al arco iris el color por esto esta tarde no han visto al arco iris pero cuando la niña ve su televisor y es muy tan linda ¿verdad? está muy contenta y mejor ahora ahora rito bolillo déjame hacer imá que estoy aquí con mis amigos déjame que te vean así rito saluda allá vete para allá bueno ¿quieren ver más magia? ¡sí! ¿le gusta dibujar? ¡sí! aquí está el pulmón ¿sí les gusta dibujar? ¡sí! y aquí tengo un pizarrón vamos a hacer un dibujo a ver vamos a ver quitamos un poquito bolillo hasta para allá que se vaya rito aquí está me ayudan a dibujar voy a acercar la cámara para que todos dibujemos ¿qué se necesita? ¿qué quieren que dibujemos? una cara ¿qué le falta una cara para dibujarla? dígame ¿qué le falta? ¿qué? primero la cara la cara los ojos muy bien ¿cuántos ojos? dos ojos dos ojos muy bien ¿qué más? la nariz la nariz la nariz muy bien la nariz me está quedando bonito las cejas ¿qué más? el pelo el cabello las orejas las orejas las orejas las orejas ahí están las orejas ahí está creo que ya no me falta nada ¿verdad? porque lo que voy a hacer ¿qué pasa? lo que voy a hacer con este dibujo el dibujo no se puede mover no se puede mover ¿qué pasa? ¿verdad que no se puede mover? no se puede mover no se puede mover porque si se moviera yo lo vería pero no porque lo que lo que no, no, no no, no no, no 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 ¿saben quién chocó? bien bien chocó mil bien a ver si saben a ver si saben una pregunta a ver qué tan abusados son dígame ¿cómo se le llama a la esposa de un rey? reina reina del príncipe princesa princesa del duque duque princesa princesa del conde princesa princesa del muerto viuda ¿cómo muerta? viuda mamá a ver dos conejos fíjense muy bien un conejo de color blanco un conejo de color negro negro aquí no hay nada pero si se vean bien en esta casita van a ver los ojos de un angelito miren ¿ya los vieron? no yo no no sé yo tampoco la casa blanca el conejo blanco se cubre con la casa blanca y el conejo negro con la casa negra voy a hacer que el negro pase donde está el blanco y el blanco donde está el negro fíjense bien digo una, dos, tres el negro pasó de este lado el blanco pasó de este otro es magia ¿verdad? ahora los voy a regresar una, dos, tres el blanco regresa a su lugar el blanco regresa a su lugar ¿ya ven? si nunca les enseñaste cómo quedaron cuando el negro fue en el blanco y el blanco en el negro los querían ver ¿por qué no me dijeron? fue negro lo voy a repetir lo voy a repetir Ana la casa negra la casa blanca es blanca de este lado y es blanca de este otro lado y la casa negra es negra de este lado y es negra de este otro lado digo una, dos, tres y el negro pasó de este lado es magia ¿verdad? mejor, mucho mejor lo voy a regresar no se les olvide que es blanca de este lado y es negra de este otro uno, dos, tres regresa a su lugar y aquí no hay nada el negro regresa a su lugar y aquí no hay nada cambiamos de color ¿cómo que no? ¿por qué no? ¿qué quieren que hagan? parece una araña ¿cómo que volteo los conejos? ¿volteo los conejos? ¡sí! parece no volteo los conejos volteo los conejos ¡wow! ¿no ha sido? ¿ah, les doy la vuelta así? ¡no! ¡otra parte! ¿así? ¡otra parte! ¡así! ¡gíralos! 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 ¡no! ¡gíralos! ¡así! ¡no! 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 ¡que los gires hacia el otro lado! ¡portéalos! ¿ustedes creen que el conejo blanco es negro atrás? ¿y? ¿el conejo blanco atrás? ¿no es negro? ¡y! ¿qué es el conejo blanco? ¡no, pero no es así! ¡no es así! ¡no lo sabemos! ¡que lo que no! ¡no, no! ¿Dónde son los italianos? ¡Italia! ¡Los franceses! ¡De Francia! ¡Los japoneses! ¡De Japón! ¡Los españoles! ¡De España! ¡Los extranjeros! ¡De extranjeros! ¡Los extranjeros! ¡Los extranjeros! ¡Los extranjeros! ¡Los extranjeros! Les voy a enseñar a ti. Les voy a enseñar a ti. Tengo una cuerda. ¡Ah, Sandy! ¿Le hago un nudo a esta cuerda? ¡Ah, Sandy! Se llama el estornudo. ¡Ah, Sandy! ¡Sí! ¡Dime! ¿Le paso por acá? ¿Cuándo vas a sacar el pellito? Ahorita les voy a enseñar, miren, les voy a hacer el nudo con magia. ¡Vean qué fácil! Primero lo aprieto muy bien, así apretadito, apretadito, apretadito. Y el nudo se deshace, nada más le soplo. Y el nudo se deshace suavemente. ¡Soplame! 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 Le tienen que soplar, sóclele fuerte. Dupele fuerte. Dupele, dupele. ¡Soplame! ¡Due, dupele! ¡Due, dupele! ¡Due, dupele! ¡Due, dupele! ¿Verdad? Está funcionando bien. Ahí está, mejor les... Tenen buena vista. ¿Cuántos dedos ven acá? Muy bien, ¿y ahora? ¿Y este no lo ve? ¿Y este otro? ¿Conocen al Lolo? No ¿Qué es lo que tiene el Lolo? Lolo, 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 lolo ¿Un apache? ¡Sí, mire! ¡Ah, hombre! ¿Le encanta comer? ¿Saben qué come? ¡No! ¡Certura! Comida ¿Cropelo? Más comida, Lolo ¿Saben qué toma? ¿Saben qué toma? ¡Agua! No, toma clases de baile ¿Quieren ver cómo baila? Lolo, báilales un poco de boogie ¡Y por qué! ¡Y por qué, por qué! ¡Y por qué, por qué, por qué por qué! ¡Y Bill! Sabe sumar, Lolo ¡Dira la gente! ¿Cuántos? ¡Esto es uno, más uno! Acérquense a la cámara Acérquense a la cámara Para que vean los unos ¡Ah! Hasta yo me espante Aquí hay tres mascadas Tres mascadas de color Tengo dos mascadas Dos mascadas de color Rojo Una de color Amarillo La amarilla va a pasar de este lado a este otro ¿Cuánto cuenta tres? ¿Listos? Cuenten todos A ver ¡Una! ¡Dos, dos, tres! Fíjense muy bien que cambia muy rápido ¡Una! Pongan los ojos así para que vean mejor ¡Una! Hagálenlos así y van a ver mucho mejor ¡Una, dos, tres! ¡Cambió! Estaba acá ¿Cómo que me vieron? Bueno, está arriba Pasa abajo, fíjense muy bien ¡Una, dos, tres! Pasó abajo ¡Abajo! ¿A dónde quieren que pase? Arriba Al lado En medio ¿A dónde? En medio En medio En medio Ni que fuera mago ¡Una, dos, tres! La amarilla, sí O una, dos, tres La amarilla ¡Abajo! 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 Muchas gracias Y mejor ahora No me pensé más Lo cambió, ¿eh? Voy a poner mis lentes Porque quiero leer Aquí tengo una lista Amiguitos ¿Cómo es la por favor? Aquí tengo una lista Aquí Déjenme enseñarles la lista Para poder leer De todos mis amiguitos Que hoy nos están viendo Aquí tengo la lista de los amiguitos del chacaleo. ¿Para qué les hablamos? A todos, pero para saludarlos, no voy a estar solo. A ver, ven para acá, ven, ven, ven. Ven para acá, compañeros. Aquí está el Dalmata. Dalmata. Lo que voy a hacer con Dalmata. Aquí voy a saludar a los del chacaleo. No, no, no. Lo que voy a hacer con... ¡Hola! Les estaba diciendo que ¡Hola! Ay, ya. ¿Ya puedo hablar? Sí, habla. Tranquilo, Pedro. Ya, me dejas hablar y hablar. Les estaba diciendo que ¡Hola! Dalmata, el mago. Vamos a mandar unos saludos. Lo que voy a... Espera, espera. Me déjese, por favor. Vamos a mandar los saludos. Aquí vamos a ver unos amiguitos. Quiero saludar a Paula Regina y a Diego Patricio. ¡Hola! 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 A ver si están ahí. Le van a llamar a Andrés. A un amigo que son chisteros y de flotmata. También a Raúl. ¡Galio! ¡Raúl! ¡Raúl! Sí, a Raúl. ¡Hola! 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 También a Azul, Azul, invitado de Azul, Azul, nuestra amiguita que llevamos luego a sus fiestas, hija de nuestra amiga Vicky López y a Camila Acosta y a Amir. ¡Hola! Ya vienen a sobrina de Vicky. También quiero saludar a Nicolás Álvarez y a Elie. Elie, ¿no? Le ve bien, Elie. Está saliendo bien. Hija y sobrina de Miriam Guzmán. También a los sobrinos de La Monstra, Alejandra, que es a Alec, Ikel, Angélica Miranda, Mauricio y a Sil Macías. También a Ivana León, hija de Adriana Uribe. ¡Ay! ¡Qué bien el hecho! También a los sobrinos de Nacelly Cisneros, a Paco Cisneros. Y Renata. ¡Ay, ya! ¿Sabes qué? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! También a la hija de Marta Cabañas y Isabela Quesada, a los hijos de Vianey Díaz, Matías Barrios y Santiago Barrios, a Nieto Carlos Chávez, a Diego Iván Chávez, Diego Iván, hijos de Carlos. También a las hijas y sobrinos de Guilla Rodríguez, Alejandra Aguilar, Ángel David Esquivel y André Gael Esquivel. ¡Ay, siguen allá, siguen allá! Sí, pero también los acabo de leer. También a los sobrinos de Pati Cuevas, a Mateo Pauletti, María José Pauletti, a Sebastián Pauletti. ¿Cuál, no? Saludos, muchos saludos. Nada más. A la hija de Angie Pedro, a Ana Llave, a la hija de Lidia Rodríguez, también a Alejandra, Alejandra Aguilar. ¡Hola, Alejandra! ¡Hola, Alejandra! ¡Hola, Alejandra! ¡Ella, espérate! ¡Hola, Alejandra! ¡Hola! A Luna Mora. ¡Hola, Luna! ¡Hola, Luna! ¡Hola, Luna! Y Renata Rodríguez, a las chicas de Pati Díaz, Mildel Montes y Mia Montes, el hijo de Nuria Ariza, niña de Santiago. ¡Ay, Santiago! ¡Hola, Santiago! ¡Hola, Santiago! ¡Hola, Santiago! ¡También quiero saludar a las sobrinas de mi vida, a Joana Rivas y a Andrés Rivas, y por aquí un cumpleaños, también vamos a ver el cumpleaños de quién es que tiene la sonora santanera. ¡Není, mamá! Así no canta. ¡Papá! Así no canta. ¡No, así no canta! ¡Ahí está! A ver, vamos a ver aquí la sonora santanera. ¡Eh, eh, 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 eh! Que es cumpleaños de diez años. Vamos a ver, aquí está el nombre. Déjenme buscarlo, porque se fue hasta abajo el nombre. ¿Cómo sabes? Aquí está. Aquí está. Que es cumpleaños de ser Antonio Méndez. ¡Muchas felicidades por sus diez años! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Hasta que tiene diez en algo! Bueno, ¿sabes qué? Ha llegado. Ha llegado. Bueno, a las preguntas de Ana. Te quiero hacer unas preguntas. Unas preguntas de matemáticas. ¿Sabes matemáticas? Sí, sé matemáticas. A ver, ¿qué es 2 por 1? En oferta. ¿Qué es 3 por 2? Julio Regalado. Matemáticas. ¡Qué historia! ¿Quién descubrió América? Televisa. Dígale quién descubrió América. ¡Colón! ¡Colón! ¿De dónde era Colón? ¿De la pelinita? ¿De dónde? A ver, dígan los nombres de las 3 calabelas de Colón. Melchón, Gaspar y Baltasar. Esos son los reyes magos. La niña, la pinca y la santa María. Dígan los nombres de los reyes magos. La pinca, la pinca y la santa María. ¿Quiénes son las chicas superpoderosas? A ver, ¿quiénes son las chicas superpoderosas? Tú y que tu esposa. ¡No! 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 Y es hora de que te vayas y como tal, Mata, diles hasta luego. Y no sé decir hasta luego. ¿Verdad que sí dijo hasta luego? Que no sé decir hasta luego. ¿Lo dijo sí o no? ¡Sí! ¡No lo dije! ¿De verdad que sí lo dijo? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Sí lo dijo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, perrito! Te vas tú, te vas tú. Bueno, pues ahora sí ya es hora de despedirme. Me da mucho gusto saludarles. Quiero mucho a sus papás, a todos los amiguitos del chacaleo. Es un gusto estar con ustedes. ¡Ah! Un abrazo. Un abrazo muy importante. Ustedes en este momento son los héroes de la casa. Ustedes son los que respetan toda la... ¿Se lavan las manos ustedes cada rato? ¡Sí! ¿Ah! ¿Salen de casa? No, ¿verdad? ¡No! Pues a cuidarse todos y a cuidar a la familia. Yo les mando un abrazo. Soy su amigo Arizandi. Que tengan bonita semana. Y un abrazo a todos mis amigos del chacaleo. ¡Gracias, Arizandi! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡No! ¡No es Navidad! ¡No vamos! ¡No es Navidad! ¡No es Navidad! ¡No! ¡No! ¡No es Navidad! 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 ¡Ay, ya pasó! Bueno, feliz Día del Maestro. Adiós, ¿eh? ¡Ya pasó! Pues entonces, feliz domingo. Eso sí nos ha pasado porque hoy es domingo. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Que la pasen muy bien. ¡Ay, ahí está! ¡Bye! ¡Bye! ¡Mamá, gracias! ¡Bye!